71 años de la escuela 117, bienvenido, con los brazos abiertos recibimos al bailinero Conchi Silva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. para que sigan bailando y eso, ahí va a ir a pegar ahí estamos los santos con partidos de nuestra música tempradito, tempradito vamos para Curice ahí está, ahí está, ahorita para mi becita se va a hacer un ángel con mucho cariño ¡Venga! a ver cómo vamos a hacer el huevo para ver con chiquita, venga, vamos ahí va ¡Venga! 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 Ahí está para ver con chiquito también que anda por ahí que sabe lo más grande ¡Eso! Ahí vamos a la Tifa Plaza a por la ciudad querida ¡Cuál va! ¡Venga! 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 Buenas tardes, gente linda ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Saludamos a tantos amigos que tenemos aquí ¡Venga! 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 Y eso dice, y eso dice, ¿cómo podés olvidar así tan fácil, que me traicionas de gran raya una vez, la traición es el teclado imperdonable, sin embargo por amor te perdoné, perdupiste el corazón de mil pedazos, arruinándome la vida y el mujer, tu juventud y nada más voy en tus brazos, hoy mi vida nunca canso más que ayer, tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar, tengo tantas espinas en el alma, una sola espina va de patada, tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo lastimar, tengo tantas espinas en el alma, una sola espina va de patada, ahí estamos, eh, para el amigo Botano, que mucho es feliz, ¿eh? ¡Llevenido! ¡Llevenido! ¡Vamos a Chavanta, ché! ¡Eso! ¡Arriba los canciones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Para la vencí conmigo, cariño! ¡Vamos, saludos! ¡Para la vencí conmigo, cariño! ¡Para la vencí conmigo, cariño! ¡Para la vencí conmigo! ¡Para la vencí conmigo, cariño! 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 ¡Para la vencí conmigo, Una soledad, amén, amén Muchas gracias, director, amén Y eso dice, a ver, para toda la gente de Buenos Aires, sí Mucho cariño va a estar, saludos, y esto dice, vamos, besos ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! Sigue, 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 sigue marchando, sigue marchando, pa' el chico, vamos, 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 vamos Ahí está, José, para toda la gente de Buenos Aires, bienvenido a Luis ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! y seguimos, seguimos poniendo la música, vamos este tema sobre el cámaro, baila libre, con mucho cariño con las chicas y escuchamos y escuchamos otro bastadito más adelante, vamos y no me ofroje, gogueros y no me ofroje, gogueros y no me ofroje, gogueros por eso ir con él, por eso ir con él, estamos así como amor me viviste esa pena que te perdone que lo nuestro no puede ser así porque mueren nada más que fantasías todo el amor se volquen ya por mí Y si señor, todo el mundo dentro de tu hogar, el instante tomó la decisión de la María por siempre en esta vida, y te me quieres con el corazón. Hoy no mueras ahí por el arte que te quiera, y te cruces de mi vida en todo instante, hoy es tarde para tu andrés de mi hijo, ya no te quiero, ojalá saco mediante, hoy es tarde para tu andrés de mi hijo, ya no te quiero, ojalá saco mediante. Y si señor, todo el mundo dentro de tu hogar, y te cruces de mi hijo, ya no te quiero, ojalá saco mediante. Y si señor, todo el mundo dentro de tu hogar, y te cruces de mi hijo, ya no te quiero, ojalá saco mediante. Y si señor, todo el mundo dentro de tu hogar, y te cruces de mi hijo, ya no te quiero, ojalá saco mediante. Y si señor, todo el mundo dentro de tu hogar, y te cruces de mi hijo, ya no te quiero, ojalá saco mediante. Hoy es tarde para tu andrés de mi hijo, ya no te quiero, ojalá saco mediante. Hoy es tarde para tu y de la presión también. Este es quien ahí dice el rango Panky. Vamos a ver el chamo de la mala tarde. ¡Fuega! 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 ¡Y eso, chicos, eso! ¡Fuega lo que estáis a la calle! ¡Fuega! ¡Fuega lo que estáis a la calle! ¡Esa! ¡Ya le cuesta, hermano! Lo estás pensando mucho, Liché! En la pizarra del cielo con el espejo de colores y por favor de mil flores mi nombre escribiría mi papillerio adornaría con caracolas y ordonas ¡Gracias! ¡Felizos de madrid y luna! ¡Una la rique bien grande para llevar de adonde ángel a este lindo David! ¡Ooooh! ¡La canción que se está poniendo bien toda la cosa! Y vamos a seguir levantando la coja de vida Ahí estamos, y con este ritmo Bienvenido a la gente, gente de Santa Liga y esto dice, no nos Enganchamos otro tema más, no nos suena Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Pero vamos a limpar este tema, para la Academia Panta Sabanacella, con mucho cariño, eh Bienvenidos a la gente de Buenos Aires Y ahí te va a bailar, no nos suena Y ahí te va a bailar, no nos suena Y ahí te va a bailar, no nos suena ¡Gracias por ver el video!